¡Bienvenido a Feliz Vida! Acompañándolos a ustedes y ustedes nos hacen compañía de nosotros. Y digo, hacemos porque no estoy solo. Además de Ramoncito, está con nosotros el doctor Bernard de Stamateas. ¿Cómo andas, Bernie? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Excelente. ¿Qué camisita hoy, eh? Linda, ¿eh? De fixo. Hoy estoy rayado. Hoy estás rayado, sí. En todo sentido. Sí, ahí está. Qué loco, ¿viste? Cuando comes un poquito de más, ya me siento... No sé si es que yo me siento hinchado o vos me ves más hinchado. No, estás bien. Ah, estoy bien. Vos estás bárbaro también. ¿Viste? Sí. Ten puntos. Diez puntos. ¿Qué tal, eh? Gente, tengo dos cosas para recomendarle. La primera es este... Dos libros de Bernie me voy a recomendarle. Estos dos libros que son los últimos dos libros de Bernardo de Stamateas. Pensamientos nutritivos y gente nutritiva. Viste que él tiene como la onda tóxica, entonces te hace gente tóxica, más gente tóxica, pensamientos tóxicos, emociones tóxicas. Y después se pone en la onda nutritiva y te dice cómo evitar todo lo otro. Bueno, gente nutritiva y pensamientos nutritivos. Estos son los dos últimos libros de Bernie Stamateas. Este cinco ediciones y este va para la tercera, ¿no? No, pensamientos va por la quinta. Ah, pensamientos va por la quinta. Sí. Porque recién me habías dicho que es gente nutritiva. No, 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 pensamientos. Gente nutritiva debe andar en la cuarta. ¿En serio? Sí, sí, sí. Qué bárbaro, Bernie. Y lo compró mi tía y mi primo. Y el otro día me enteré cómo empezaste. Y tus hermanos. ¿Cómo arrancaste? Tus siete hermanos. Mis hermanos te hacen, te hacen, te compran todos los libros. Te hacen que se agoten. Hablé largo con tu hermana, ¿eh? Sí. Estaba preocupada por vos. Sí, estaba preocupada, sí, sí. Mi hermana es mi hermana. Es un personaje. Bueno, Bernie, como todos y cada uno de los lunes, ¿sabés de qué vamos a estar hablando hoy? No. Yo tampoco. Ah, no, ahí sí. Ahí vamos, por acá. Hoy hablamos de todo. Vamos, dale. Hoy te hago respuestas breves, ¿eh? ¿Sí? Sí. A ver, chicos, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Me encanta el programa. Soy de Rosario. Los miro siempre. Tengo un gran problema y me pasa que soy muy celoso. No sé cómo manejarlo. Soy celoso de mis hermanos, soy celoso de mis amigos y soy muy celoso de mi novia, quien ya me puso un ultimátum. Me dijo que la próxima escena que le haga se termina todo acá. ¿Qué puedo hacer? ¿Es verdad que los celos son una enfermedad? Y sí, porque los celos, la persona sufre celoso y celado. Entonces, hay que trabajar más en la estima, Hernán, en la seguridad interna. Porque si no, uno siempre ve a los demás como mejor que uno. Porque los celos es el miedo al abandono. Hay alguien mejor que yo. El miedo a perder, ¿no? Claro, y hay alguien mejor que yo. Entonces, arma la comparación. No hay que compararse. Y hay que trabajar en la estima y en el miedo. Fundamentalmente, el miedo a ser dejado. A sentir que uno no merece ser amado. ¿Cómo hago para construir una buena autoestima? Me siento mal cuando camino por la calle, miro para abajo, no puedo mirar a la gente a la cara, me siento más débil que todo el mundo y no sé por qué, soy un joven estudiante, soy apuesto. Vamos, muy bien, esa, ¿ves? Ahí tenés la autoestima. Pero no puedo demostrarlo ante el mundo. No presionarse. No tiene que demostrar nada. No hay que demostrarle a nadie nada. ¿Pero cómo hace uno para tener una buena autoestima? Primero, olvidarse de sí mismo. Cuando uno está demasiado pendiente de uno mismo, fíjate, presta la atención a tu respiración. O al parpadeo que estás teniendo. Te vas a empezar a sentir molesto. ¿Por qué? Porque te estás auto-observando. Claro, la auto-observación genera inhibición. Entonces, olvidarse un poquito de uno. Ay, me parece que me están mirando, me voy a equivocar. Yo cuando daba charlas de cómo hablar en público, le decía, olvídense de ustedes y del público. Presten, acá la vedette es el contenido. Acá en lo central es lo que van a compartir. Entonces, ese olvido de sí mismo genera un poquito más de relajación. Bernie, hay preguntas para tirar para arriba. A ver, la primera. Me considero una persona muy amiguera. ¿Cómo valoro a alguien para saber si es mi amigo? El tiempo, ¿no? La prueba del tiempo. La amistad es el compartir historias en común. Y se construye en el tiempo. Cercanía y repetición. Cercanía y repetición. Sí, esos son los dos elementos que la psicología social descubrió de la amistad. Para que haya amistad tiene que haber, primero, cercanía y repetición. Por eso vos te haces amigo de la gente del trabajo o de gente donde te ves frecuentemente y donde hay cercanía de tipo emocional. Porque como te ven, te tratan. ¿Y si te ven mal? Te maltratan. ¿Y si te ven bien? Te contratan. Un beso, Mirta. A la chiqui que nos mira siempre, ¿eh? Nos mira siempre, Mirta. Le grano me dice grande. Tengo un amigo que solo me busca cuando está en problemas o necesita un consejo. ¿Cómo debo actuar ante esto, chicos? ¿A él le atrae? No, tengo un amigo que me busca cuando está en problemas o necesito un consejo. ¿Cómo debo actuar ante esto? Claro, bueno, como todo, con los límites. Si solo me buscan como consejero o me buscan como ambulancia, me llaman nada más cuando hay un accidente, cuando hay un problema, se armó el rol de accidentado a ambulancia. Y uno tiene que salirse de ese rol. Si no, vos te ponen en el rol. Acordate que los roles se arman de a dos. Sí. Si hay un salvador, tiene que haber alguien salvado. Si hay alguien que manda, tiene que haber alguien que obedece. Entonces, hay que romper esos roles. Entonces, no estar accesible siempre cumpliendo ese rol de salvar. Sí, sí, sí. Sí, bueno, siempre hay alguien que... A mí me gusta mucho eso. De hecho, mis amigos recurren a mí para eso. Para que les tire el salvataje. Sí, pero... Pero a ver, me pasa que cuando necesito algo... A ver, me pasa llevando a gente a Ezeiza, por ejemplo. A mí, cuando se van de viaje, acá está el que los va a llevar, siempre. Ahora, si yo me voy de viaje en algún momento, uy, no puedo, uy, tengo tal cosa. Y es verdad que lo tienen eso. Pero yo digo, la pucha. A ver, digo, nunca me van a priorizar a mí. Me agarra ahí como ya, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué no te priorizan? Porque ellos tienen un rol, ser llevados. El rol de ellos es ser llevados. Claro. Vos le estás pidiendo otro rol. Pero si ellos tienen el rol de ser llevados por Hernán... ¿Y no pueden ser versátiles? Es que Hernán, entonces, tiene que cambiar el rol de ser el llevador. ¿Cómo van a llevar a Hernán si Hernán es el llevador? Por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Vos sos Papá Noel. Papá Noel no puede hacer una listita y pedir un regalo. Si es Papá Noel. Papá Noel trae regalos. El nene no le va a dar un regalo a Papá Noel. El nene recibe el regalo. Ahí se arman los roles. Claro. Acordate que los roles... Todos armamos roles en el baile de las relaciones interpersonales. Por ejemplo, grupo de amigos tuyos. Sí. Asado. Sí. Tirame los roles que se arman ahí. Yo soy el asador. El asador. Tengo un amigo que se encarga de poner la mesa y después de juntar todo. El asador. Le podés decir, che, fíjate hacerlo así. No. A mí me embola que se me metan en el asado. Te prende el fuego. Después está el chistoso. Sí. El payaso. Cuenta chiste. ¿Qué pasa si otro le cuenta un chiste? El payasito del grupo mira y dice, ¿qué está haciendo? Después está el filósofo. Ah, sí. Que dice, che, ¿cuál es el sentido de la vida? Lo va tirando los chinchulines. Entonces, todos armamos roles. Después está el invisible. Sí, hay algunos que no hablan, que están como... Claro. Que se ríen. Entonces, cuanto más rígidos son esos roles, peor. A ver, con mi mejor amiga los conocemos desde hace 10 años y últimamente me doy cuenta que estoy sintiendo cosas por ella. ¿Cómo hago para manejar una situación así, ya que tengo miedo de cagar la amistad, dice Roderío? Bueno, pero de la amistad es muy frecuente que se arme una pareja. ¿Ah, sí? Claro. Mirá vos. Sí. ¿Vos sabés que para mí no? ¿No? ¿No se te dio así? No, no, no me parece. Yo cuando tengo... Para mí, la persona que es amiga, es amiga. Y es como que no... Pero si... Me cuesta pasar de tener una amistad a pensar sexualmente, ponerle el otro. Pero si te enamoras, si se despierta el enamoramiento, se despertó. ¿Qué es el enamoramiento? ¿Qué es? No, no, no. Tíralo, tíralo, dale. Vos me di chistes y... No, no, no. No es un chiste. Sí. Enamoramiento. Cuando uno quiere enamorar a la otra persona, miente para enamorar a la otra persona. Muy bueno. En las cinco temporadas que contaste el chiste, queda lindo. ¿Viste? Sí. No es un chiste, es algo que es real. ¿Sabés cuándo y el verdadero amor es paciente? En verdad, el verdadero amor espera, claro. Y puede ser manzana, banana. Ahí está. ¿Vos querías que lo cuente? Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿qué le respondemos? Con mi mejor amiga desde hace 10 años... Perdón, con mi mejor amiga nos conocemos desde hace 10 años y últimamente me doy cuenta que estoy sintiendo cosas por ella. ¿Cómo se maneja esta situación para no carcar la amistad? A ver, si la amistad es sólida, no se va a ver afectada. Y, pero si vos sabés que tu amigo te tiene ganas y vos no... Está bien, pero no se va a decaer la amistad. Pero sabés que te va a estar mirando siempre con cara de... No sabés, porque tal vez si el otro le hace el planteo de que no siente nada, eso deserotice al que está erotizado. ¿Y no puede pasar también que el otro en lugar de deserotizarse se enoje? Si hay una amistad de 10 años... Ahora, ¿me decís que la amistad es de 6 meses? 10 años. 10 años de amistad, se conocen. Uno de mis mejores amigos vive encerrado y deprimido. ¿Cómo lo puedo ayudar para que se inspire y se motive? Si está encerrado y está deprimido, necesita ayuda... Psicológico-psiquiátrico. Exactamente. Entonces ahí uno tiene que escuchar. Es importante, Hernán, con la gente que está deprimida. No alentarlos. No hacer arenga. ¿No? Dale, vamos, mira el dialito. ¿No es bueno eso? No. ¿Por? Porque los deprime más. Porque acordate que la persona con depresión quiere salir. En su mente quiere salir, pero no encuentra cómo. Está desesperanzado. ¿Y cómo llega una persona a deprimirse? Te explico. Si yo estoy triste, tengo... Hoy estoy triste, mañana estoy triste. Tengo varios días en que estoy triste. Estoy con bajón. ¿Puedo moldear la mente para que se deprima? ¿O la depresión te agarra de golpe? ¿O es una enfermedad que hay? Y hay distintos tipos. ¿Te agarra cualquiera, por más que estés bien? ¿Podés estar en la mejor alegría del mundo y te agarra? Hay distintos tipos de depresión. Esperá, vos me entendés lo que te digo. Sí. Vos estás sano y te podés agarrar un tumor, un cáncer. Sí. Pero estás sano, estás perfecto y de golpe te agarras este cáncer. Sí. ¿Una persona puede estar muy bien, feliz y de golpe deprimirse? Tiene que haber elementos predisponentes y elementos precipitantes. ¿Qué significa elementos predisponentes? Ciertos rasgos de predisposición. Vos no te enfermás de lo que querés, te enfermás de lo que podés. No de lo que querés. Sí, de lo que te agarra. Tiene que haber elementos predisponentes y elementos precipitantes, que son los detonantes. Entonces, emocionalmente es igual. Vos, por ejemplo, podés renguear por la ansiedad. Ahora, vos de un cuadro ansioso no podés psicotizarte. Si vos sabés español, no sabés japonés. No hay manera. Podés portugués, rajunear un poquitito, italiano. Cordoba inglés. Claro, pero no japonés. Entonces, hay ciertas estructuras emocionales que uno, aunque quiera, no puede cruzar. ¿Qué le pasa al panicoso? Tengo miedo de enloquecer. No podés saltar de la ansiedad a la psicosis. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Mi amiga de toda la vida tiene una enfermedad grave y su familia se lo oculta. Le oculta el verdadero diagnóstico. Siento que si no se lo digo yo, le estoy fallando. ¿Qué debería hacer, Bernardo? Esperá, me lo respondés después de esto. Es una pregunta muy importante. Toda persona tiene derecho a saber qué le sucede. ¿Cómo la familia lo sabe y ella no? Porque la familia está aguantando la angustia que le genera la familia. Pero, espérate, ¿un profesional no tiene la obligación de decirle a la persona? Por supuesto. ¿Cómo lo va a saber la familia y ella no? Por supuesto. A ver, claro, claro. Y es más, te lo dicen. Y hoy por hoy con todas las letras te lo dicen. No hay ninguna, claro. Bueno, no sé de dónde será esto, pero... A ver, pero puede haber... ¿O será menor? Puede ser alguien muy menor o puede ser alguien muy mayor. La persona recibe un diagnóstico terminal. Tiene derecho a saberlo porque tiene que prepararse para la partida, la despedida y demás. Claro. Ahora, hay personas que están enfermas, Hernán, que no quieren saber y se lo hacen saber al médico. Ah, sí. Le dicen, si yo tengo algo no me lo digan a mí. Sí, a ver, no tan explícito, pero saben que les pasa algo, pero no preguntan. Van y díganme que tomo y lo tomo. No, es como que no quieren hacerse frente. Entonces, acá es importante. Pero como regla general diríamos, cada persona tiene derecho a saber para poder prepararse, para poder despedirse, porque la muerte es parte de la vida. Claro. Jevi, viste que a veces pasa que cuando uno sabe de una infidelidad y no se le quiere decir a la otra persona, no sabe si decírselo o no a su amigo, pero esto es mucho más serio. No, por supuesto, por supuesto. Esto tiene que, a ver, yo puedo, si vos estás enfermo, vos sos el protagonista de tu enfermedad. Entonces, yo no te lo digo porque me angustio yo. Claro. No te lo digo porque... Esa persona tiene derecho a saber qué va a hacer de su vida de ahí en adelante. Por supuesto, claro. Y resolver las cosas que hay que resolver para irse en paz. Bernie, mañana hablamos, ¿sabés de qué? ¿De qué? El miedo al futuro. Upa. Tema importante, ¿eh? Y la muerte tiene que ver también. Mucho que ver también. Dale. Bueno, gente, si Dios quiere, mañana volvemos a la pantalla de Crónica. Ramoncito que está dormido. Bernardo y yo para hacer otro. Feliz vida. Chau. Vamos. No, 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 no Gracias.